La Diosa, mi vida, mi amada no va después Ay, qué bien, tan oscura, sin tu amor no me Ay, sin tu amor no me iré Estás más a mi lado, corazón Y mi alma se lo pergó Y si ya no puedo ver lo que Dios me hizo creer Es la historia del amor como un abogado Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Mi alma no va después Ay, qué bien, tan oscura, sin tu amor no me Ven Gracias por ver el video